Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Antonio Giménez, coordinador del proyecto del barrio de la vida en el mundo. Agradecemos infinitamente por la gentileza, el amor para con la salud de las personas a Misiones del Agua Enter por la donación que nos hicieron al barrio, que ha sido de mucho beneficio para muchas personas de nuestra comunidad y agradecemos por dar a Misiones del Agua Enter.